La verdad es que es un libro y una historia bastante oscura la que vamos a contar porque tiene que ver con la historia de Mengele, de su paso por el país, de sus experimentos, de la historia de vida de este hombre que, bueno, despertó polémica y que todo el mundo conoce la historia. Lucía Puenzo escribió una novela, se basó en esa obra literaria para transformarlo en una película. Se fue a Bariloche durante cuatro semanas con Natalia Oreiro, Diego Peretti, Elena Roger y un gran elenco y eso se transformó en la película Huacol, la que se va a estrenar el próximo 19 de septiembre. Estoy hablando con alguno de ellos. ¿Cuántos años diría que tengo? ¿Nueve? Tengo doce. ¿Perdón? No importa, ya me acostumbré. ¿A qué? A ser más grande de lo que la gente cree. Natalia Oreiro y Diego Peretti son los protagonistas de la nueva película dirigida por Lucía Puenzo Huacol. Vamos a hablar con los protagonistas. Ana Azur, tiene una pregunta si puede venir con nosotros en caravana. Helmut Grego, encantado. Por fin se va a estrenar Huacol, que es una película que rodamos el año pasado, dirigida por Lucía Puenzo. Yo estoy muy contenta, es un thriller psicológico, policial. Es una película bellísima y se estrenó en el Festival de Cannes y ahora se estrenó comercialmente el 19 de septiembre. ¿Usted no tenía un lugar donde comerse? No se compara con esto. Para mí se dio un honor ser su primer huésped. Yo empecé a escribir casi como un cuento. El primer capítulo iba a ser un cuento, parte de una antología de cuentos, después se transformó en una novela. Y lo primero que apareció fue esa familia que en el medio de la ruta del desierto, en el verano del 60, conocen a este alemán y hacen juntos un viaje hacia Bariloche y lo meten a vivir puertas adentro. Mi personaje es la madre de esta familia que se encuentra en su trayecto a Bariloche, en la ruta del desierto, con un inmigrante, con un alemán. Y a partir de ahí se empieza a contar la trama de este cuento bastante oscuro, porque ellos desconocen que la persona con la que están conviviendo es el médico nazi Mengele, Joseph Mengele, que se fascina con uno de los hijos de este matrimonio, que es la protagonista, el personaje de Lilith, que es una niña de 12 años, pero que en apariencia parece mucho más pequeña. Y este personaje de Mengele, que está obsesionado con la perfección de la raza, comienza a hacer experimentos genéticos con esta niña, con la aprobación de la madre a espaldas del padre. ¿A nosotros le interesamos? ¿A nosotros? No importa quién es. A mí sí me importa quién es. ¿Cómo fue elegir a estos actores? ¿Por qué los elegiste? Bueno, los primeros que elegimos fueron a la nena y a Mengele. Mengele era un casting muy difícil, teníamos que encontrar un actor que pudiera hablar español, alemán, que fuera parecido a Mengele, es perturbadoramente parecido a Alex Brendemule a Mengele. Después entraron Peretti, Natalia Oreiro, Elena Roger, de a poco. ¿Verdad a Hawaii? Realmente, viendo Huacolda, yo la miraba y decía, no podía creer lo que es la fotografía, lo que es el arte, lo que es el guión, todo. Y lo interesante que es que estamos tratando un tema que es nuestro. ¿No va a experimentar con mi pez? No, eso no experimenta. ¿Qué necesitas, mi hija? ¿Qué necesitas, mi hija? La verdad que si tengo que elegir una palabra, debo decir que la cinematografía que hace, que elige hacer Lucía Puenzo es incómoda. Cuando uno ve sus películas, se le hace un nudo en el estómago. Pasó con XXI, con una escena que no me voy a olvidar nunca. Y me pasó también con Huacolda. La verdad que son historias pesadas, duras, difíciles de atravesar. Pero este es el cine que elige hacer ella, hija de un grande, ¿no? Que es el primer director que ganó un Oscar en Argentina con la historia oficial. Además está rodeada porque sus hermanos, sus primos, trabajan todos en esa familia que es esa productora que se llama Historias. Así que bueno, gente de mucho cine, de muy buen cine. Disfrutamos mucho de la peli, así que un placer haber entrevistado a todos. Gracias, Roxy. De nada. Gracias, Roxy. Gracias, Roxy.